Para conocer cuáles son tus capacidades mediúnicas, responde este test y sepa si posee la condición para establecer contacto con el más allá. Es usted un médium. Medium son aquellas personas que ofician de intercomodicadores entre el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres. Todos poseemos esta capacidad. ¿Se nace con ella? ¿Cualquier persona preparada convenientemente puede realizar la comunicación con el más allá? Estas son preguntas que normalmente están en nuestra mente. Hoy resolveré tus dudas por medio de este simple test. Muchas personas desde niños han manifestado poderes paranormales. Algunos han entrado en contacto con almas que las han ayudado o les han revelado grandes verdades universales. Otras han manifestado la capacidad de desdoblarse, es decir, que su cuerpo astral se separe de su cuerpo físico. Sin duda, estas personas son altamente sensitivas y podríamos decir que son canales naturales para los espíritus. Pero, aunque posean los dotes que les permiten traspasar las barreras que separan nuestro mundo desde los muertos, no significa que sean médium. Ser médium implica traspasar esta barrera con tan frecuencia y además estar convenientemente preparado. Sin embargo, todos en mayor o menor grado hemos tenido alguna vez en la vida una experiencia vinculada con el más allá. Si desea saber cuáles son sus capacidades para entrar en contacto con entidades que habitan en otros planos de existencia, responda al siguiente test. Número 1 ¿Le ha ocurrido alguna vez oír voces alrededor y al mirar no ver a nadie? Alternativa A Sí, pero no le da menor importancia. Alternativa B ¿Nunca le ha sucedido? Alternativa C Le ocurre con frecuencia y la escucha con gran nitidez. Número 2 ¿Cuando habla con un amigo, ha tenido la sensación de que otro es el que habla y no usted? Alternativa C Puede ser, por distintos aspectos, el tono utilizado, las palabras elegidas, etc. Opción A A veces Opción B Sí, en muchas otras oportunidades. Opción C Se interesa por todos los problemas de los demás. Opción C Número 3 ¿Ha iniciado alguna vez el estudio de ciencias ocultas o de técnicas adivinatorias? Opción A Sí, alguna vez. B No Piensa que no tiene talento para estas cosas. C Estos temas le despierta curiosidad, pero no los toma en serio. Número 4 Un familiar ha llegado, se enferma. ¿Usted? Opción A Se queda, pero no con gusto. B Le habla para distraerlo. C Lo acaricia y le hace masaje. Número 5 Si tiene que tomar alguna importante decisión. Opción A Evalúa todas las posibilidades a considerar. Opción B Suele consultar algún oráculo, aunque lo hace como un juego. Opción C Delega en otro la toma de decisiones. Número 6 Cuando asiste a alguna ceremonia en un templo. Usted Opción A Se emociona, pero no manifiesta ningún cambio corporal. Opción B Siente escalofríos. Opción C No percibe ningún cambio corporal. Número 7 ¿Ha tenido sueños premonitorios? Opción A Nunca Opción B Si, alguna vez. Opción C Muchas veces Se han cumplido lo que sueño. Número 8 ¿Es capaz de recibir el tipo de energía que reina al ingresar a algún lugar? Opción A Si, apenas entra. Opción B No cree que eso pueda suceder. Opción C Si, pero a partir de la lectura de las expresiones de la gente. Número 9 Sus contactos sexuales han sido Opción A Muy placentero. Opción B Siente que ha habido un verdadero contacto en todos los planos. Opción C Queda físicamente agotado. Número 10 ¿Cómo cree que son sus emociones? Opción A No puede controlarlas. Opción B Controla las fluctuaciones anímicas externas. Opción C No ha experimentado nunca una depresión profunda. Resultados Si usted obtuvo entre 25 y 30 puntos Es un medio natural. Usted es poseedor de dotes naturales para la amigualidad. Siempre que sepa canalizar adecuadamente los mensajes y energías que recibe. Seguramente ha estado en un trance más de una vez, aunque no haya sido consciente de esto. Debe tener cuidado, ya que al ser poseedor de una gran sensibilidad, es susceptible de recibir diferentes tipos de energías, que pueden llevarlo a estados de profunda depresión. Seguramente, sepa que usted es una persona permeable y puede ocurrirle que espíritus poco evolucionados permanezcan cerca para molestarlo. Sugiero que eduque su talento y lo desarrolle para algún fin benéfico. Resultados Si usted estuvo entre 18 y 24 puntos Intuición elevada Usted posee las cualidades básicas para desarrollar la media unidad. Es altamente intuitivo Y es capaz de dominar su voluntad y dirigirla hacia las metas que se haya planteado. Es probable que más de alguna vez no haya dado crédito a su percepción interna. Comience a tomarla en cuenta. Esta le revelará otras verdades. Venía de otros planos de conciencia. Es hora de que comience a trabajar con las técnicas adecuadas para desarrollar su talento de intuición. Resultados Si usted obtuvo entre 10 y 17 puntos Facultad de reprimidas Ya habíamos dicho Que si bien existen personas que son dueñas de dones psíquicos Todos en mayor o menor grado los poseemos En su caso, estas facultades están completamente reprimidas Es posible que ante alguna desagradable experiencia Usted haya preferido negarlas Y se haya cerrado para siempre O quizás haya sido formado en un ambiente muy moralista y austeritario Que le haya impedido su desarrollo También en los hogares materialistas Estas cuestiones sobrenaturales no son aceptadas Debería analizar cuáles han sido las causas Que no ha permitido su desarrollo Para luego, si lo desean Acercarse a estos temas Con una actitud mucho más abierta Debería analizar cuáles han sido las causas Elоки de los colegios han sido las causas Pro 20